Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Sabemos que algunos usuarios necesitan algo más que el router de Movistar para disfrutar de una conexión a Internet veloz y estable en toda su casa. De modo que en este vídeo vamos a mostrar cómo crear el mejor setup para la fibra óptica de Movistar, prescindiendo del router de Movistar y comenzando desde cero. Antes de empezar, me gustaría dejar completamente claro que en España los usuarios finales tenemos el derecho a usar nuestros propios dispositivos de red para conectarnos a Internet, tal y como dispone el apartado 1 del artículo 76 de la Ley General de Telecomunicaciones de 2022. Y antes de continuar, también me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. La ONT Huawei que vamos a utilizar no es el modelo HG 8120H, sino el HG 8120C, pues tiene las mismas interfaces que el 8120H, y es el único que está disponible para su compra en AliExpress. Este modelo, a diferencia del que se muestra en el mapa topológico, no tiene una interfaz de fibra óptica para conector verde, por lo que necesitaremos comprar un nuevo latiguillo para conectar la nueva ONT a la roseta de fibra óptica ubicada en la pared. Antes de iniciar la configuración, necesitamos obtener la clave GPUN para que la OLT de Movistar pueda autentificar nuestra nueva ONT. Para ello, vamos a ir a esta URL y vamos a copiar la contraseña de 20 caracteres en la sección Identificación ONT. Una vez copiada la clave GPUN, necesitamos conectar el PC a la ONT para iniciar el proceso de configuración. Para hacer esto, vamos a seguir los pasos que se muestran en la diapositiva, y luego vamos a ir a la sección Autenticación o NT para rellenar el formulario con los siguientes datos. Por último, vamos a guardar los cambios y a conectar el cable de fibra óptica. Ahora, necesitamos replicar los ajustes de configuración de las interfaces virtuales establecidas en el router HGU de Movistar. Para ello, en la sección One, vamos a crear dos interfaces de red virtuales. Una para los datos de Internet y otra para la televisión de Movistar. Una vez que hayamos terminado, necesitamos obtener la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace de la interfaz virtual para IPTV. Para hacer esto, tenemos que ir a la sección Servicio One y seguir los pasos que se indican en la diapositiva. Por último, necesitamos configurar el modo de conexión triple P, OE y las VLANs para Internet e IPTV en el router neutro. Para ello, recuerde que es necesario disponer de un router compatible con la triple VLAN de Movistar. Por cierto, la VLAN para Bo y IPTV se tratará en un próximo vídeo. Muchas gracias por la atención. ¡Suscríbete al canal!